La sesión ordinaria correspondiente al 9 de octubre de 2014 con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 11 de septiembre de 2011. ¿Se aprueba alguna objeción? Dos, dar cuenta de la relación de decretos y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Tres, dar cuenta del informe de ejecución presupuestaria del segundo trimestre. Señor secretario. Sí, dar cuenta del informe de ejecución trimestral presupuestaria general de la entidad del ejercicio 2014 de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la orden 2015-2012 del 1 de octubre porque se desarrolla la obligación de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2-2012 de estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera. Informa de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto del presupuesto de la entidad. ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Cuatro, dar cuenta del informe de resoluciones de la alcaldía en materia de resoluciones de discrepancia. Señor secretario. De conformidad con el artículo 215 y siguiente del Real Decreto 2-2004 del 5 de marzo porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de Locales que establece que si el ejercicio de la función de intervención del órgano interventador se manifiesta el desacuerdo con el fondo o de forma con los actos, documentos y expedientes deberán formular un reparo que he escrito antes de la adopción del acuerdo correspondiente pues con ello incumplimiento del artículo 218 de dicho texto legal se informa del pleno la siguiente resolución. Resolución de la alcaldía 1 de agosto del 2014 porque se aprueba un reconocimiento de obligación de ordenación de pago de la certificación de liquidación de pavimentación de la calle Úbeda a poeta José Jurado Morales y otra en Linares por un importe de 167.524,35 a la mercantía hormigrón en asfáltica andaluces objeto de reparo, omisión de un expediente de requisito de trámite ausencia de tramitación de la modificación del contrato Intervenciones, su prueba 5. Proposición de la Consejería Delegada patrimonio relativo a la rectificación del acuerdo plenario de mutación demonial subjetiva a favor de la Consejería de Educación del edificio de Santa Engracia Sí, la propuesta de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y es rectificar el acuerdo plenario sobre esa mutación de manera subjetiva a favor de la Consejería para hacer costar que los fines del inmueble del IE de Santa Engracia y el gimnasio serán los docentes Ese es el objeto del contrato Intervenciones, su prueba 6. Proposición de la Consejería Delegada de Patrimonio relativa a denominación de vial de nueva apertura Señor secretario Sí, la propuesta es dictaminada por la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública por el que se propone adoptar el único acuerdo a asignar al vial de nueva apertura Sito entre el Polígono Industrial de Cástulo y Polígono Los Jarales Tramo Cinturón Sur con el nombre de Avenida de Cástulo Intervenciones, su prueba 7. Proposición de la Consejería Delegada de Patrimonio en relación a la aprobación de la prórroga del convenio con la Universidad de Ején Sí, el asunto fue exterminado por la Comisión de Economía, Patrimonio y Gobernación y lo que se propone al Pleno es modificar el convenio administrativo con la Universidad de Jaén en el cláusula tercera vigencia ampliando el plazo de 6 a 8 años a partir de la adopción de presente acuerdo Intervenciones, se prueba Punto número 8 queda sobre la mesa 9. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Incuación de Expediente de Responsabilidad por Inflación Urbanística a Eleva Peninsular SL y a don Antonio Salvador Valero Señor secretario La propuesta es la comisión y visto el informe emitido el 12 de junio del 2013 por los servicios técnicos municipales en el que se ponía en manifiesto que gira de visita e inspección del edificio no de vivienda y garaje se ha podido comprobar que la ejecución de la obra a nivel de planta de casetón no amparada por licencia de obra en su día concedida coincidente en ampliación de la superficie construida inicialmente prevista conformándose una planta más por encima de la altura máxima permitida pues se propone el acuerdo de ordenar a Eleva Peninsular y a don Antonio Salvador Valero administrador único de la ciudad de empresa y de la empresa promotora disuelta infraestructuras constructivas andaluza como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda conjunta y solidariamente al restablecimiento del orden jurídico perturado por obras no compatibles realizadas en el edificio no de vivienda y garaje 7 en el calle Castillo número 3 concedo un plazo de un mes contado el día siguiente a la notificación del acuerdo para la reposición de la realidad física alterada informar a Eleva Peninsular y a don Antonio Salvador Valero que tendrá el derecho a una reducción del 50% de la multa impuesta en el procedimiento sancionador tramitando si repusiese por sí mismo voluntariamente la realidad física alterada en los términos del artículo 183 de la LOWA y 54 del reglamento de disciplina urbanística informar a Eleva Peninsular y a don Antonio Salvador Valero que en cumplimiento de la orden de reposición se aplicará el artículo 184 del área de ordenación urbanística y 50 del reglamento de disciplina urbanística e informar a Eleva Peninsular y a don Antonio Salvador Valero que en caso de incumplimiento de la orden de reposición la misma se llevará a cabo por la Administración mediante ejecución subsidiaria ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Mediamente y Ordenación Territorial Relativo a la aprobación inicial del estudio de impacto ambiental documento de nueva redacción del plan de sectorización del área R6 promovido por TENGAR La propuesta de acuerdo es que habiéndose presentado por la entidad interesada un nuevo estudio de impacto ambiental con el fin de completar y subsanar según el requerimiento efectuado por la Consejería Provincial de Coordinación Urbanística de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pues se propone reiterar la aprobación inicial del estudio de impacto ambiental si bien referida a este nuevo documento presentado fechado el 9 de septiembre del 2014 que integra por consiguiente el plan de sectorización de este área el sub-R6 del vigente plan general de ordenación urbana promovida por TENGAR que tiene por objeto incorporar el proceso urbanizado a los terrenos incluidos en el ámbito de dicha área mediante el cambio de categoría de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizado ordenado innovando el PGO y completando la ordenación establecida por el mismo que ya fue aprobado inicialmente en sesión plenaria el día 13 de marzo del 2014 ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 11. Propuesta de la mesa de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de red corporativa de voz y datos del Ayuntamiento de Linares y su organismo autónomo Sí, se propone lo siguiente acuerdo declarar válido el procedimiento abierto de celebrado al amparo de lo dispuesto en el artículo 157 y 161 del texto refundido de la ley del contrato del sector público del servicio de redes cooperativas de datos y de voz y datos del Ayuntamiento de Linares y su organismo autónomo Tercero, clasificar por orden decreciente las propuestas que están indicadas en la propuesta de acuerdo Primera, Telefónica con 90, con 66 y Segunda, Vodafone con 90, con 21 Requerir de conformidad con el artículo 159 de dicho texto refundido la ley de contratos al licitador clasificado en primer lugar, o sea, Telefónica de España, Sociedad Anónima y Telefónica Móvil España para que dentro de un plazo de diez días contado el día siguiente de aquello que hubiese recibido el requerimiento presente el documento que se exige para la cláusula novena del pliego de cláusula administrativa, siendo el 5% del garantía certificación directiva de estado al corriente con las obligaciones fiscales y de asociación social y con las obligaciones del Ayuntamiento el último recibo del impuesto de actividad económica el propuesto como adjudicatario la mercantil telefónica de España, Sociedad Anónima se compromete a ejecutar el contrato conforme su oferta por un importe anual de 49.590,08 euros año, íbano incluida igualmente oferta en una inversión sin repercusión económica para el Ayuntamiento de 3.000 euros en los tres años de contrato oferta en su conjunto y aplicando los criterios de selección han sido identificadas como la más ventajosa el adjudicatario en cumplimiento del anexo 1 de dicho pliego que rige el contrato asume y acata la autoridad del pliego requería al adjudicatario para llevar a cabo la formalización del contrato en el documento administrativo en un plazo superior a cinco días a contar del siguiente en que haya presentado la documentación exigida en este acuerdo publicar el acuerdo en el perfil del contratante de conformidad con el texto refundido de ley de contrato en el sector público formalizar el contrato se publicará en el perfil del contratante y en el BOE, Boletín Oficial del Estado así como en el Diario Oficial de la Unión Europea y remitir de conformidad con el artículo 29 de dicho texto refundido de ley de contrato las indicadurías de cuentas, copias certificadas del acuerdo ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Por parte de mujeres vecinales hay un acuerdo plenario en que cada pleno tiene la palabra la señora Rueda ...mujeres para denunciar la violencia machista que ataca a las mujeres por serlo desprecios, violaciones, muertes, asesinatos vivimos hoy todas las mujeres del mundo el objetivo, la descarga violenta de las frustraciones de los hombres las sufrimos las mujeres de cualquier edad y condición la violencia machista es una violencia silenciosa soterrada, oculta permitida y justificada por la sociedad y no será una sociedad justa y democrática mientras no desaparezca pedimos que se denuncie que haya leyes justas que se proteja a las mujeres desde el Consejo de la Mujer y Mujeres Vecinales exigimos igualdad y estaremos pendientes en todos los casos que se produzca hoy queremos decir que en todas las áreas de este ayuntamiento cuando se atienda a una mujer nos digamos, sepamos que sus problemas son casi siempre provenientes de la marginación que en todos los aspectos educativos, culturales y convivenciales han sufrido y sufren las mujeres por parte de la sociedad patriarcal por ellas y por nosotras por todas estamos aquí muy bien muchísimas gracias sin nadie de eso gracias 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 por ver el video.